La agenda de actos de este fin de semana presenta gran variedad de actividades. Además de la tarde del viernes, con la apertura de la exposición Dona Medula Aragón, la oportunidad de salvar una vida, el sábado 20 de mayo la Asociación Cultural Mio Cid dará inicio a su fin de semana de penitentes con la tercera ruta en bicicleta Pollito Bike, con la salida a las 10 menos cuarto y posterior comida a las 2. Después habrá hinchables y por la tarde cena, donde sortean un viaje para dos personas y verbena para finalizar. La Asociación Batalla de Cutanda, por su parte, te invita al taller de escenas como modo de preparación para participar en las escenas de la recreación 2017. Esta cita tendrá lugar a las 11 de la mañana en el local de Amas de Casa. En Calamocha, Arcolán, el grupo de música celta aragonesa original de Monreal del Campo presenta en el Teatro Auditorio su disco Leyendas, a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Si hacemos música tradicional, cualquier tipo de música tradicional, precisamente el nombre que pusimos al grupo es Arcolán, que significa arcoiris, como un multicolor, pues nosotros un multimúsica. Hacíamos en un principio música de todo el mundo y últimamente nos hemos especializado un poco más en música tradicional celta y aragonesa. Pues traemos 15 canciones, que son las que metimos en el disco. Hay música de la zona, precisamente el baile de San Roque de Calamocha, también hacemos los villanos de Daroca, el baile de Gallo Canta y luego otras músicas de zonas de Aragón y distintas músicas celtas. Realmente en Calamocha es un punto donde puede tener interés por el baile de San Roque. Nosotros lo tocamos con instrumentos tradicionales, con dulzaina, con gaita, con chiflo y con salterio. El domingo 21 de mayo el Pollo del Cid celebra a los penitentes, a cargo de la Cofradía de la Sangre de Cristo. Ese mismo día el Centro de Estudios del Giloca te invita a acompañarles a una nueva ruta de los Paseos Siloca, en esta ocasión la Paramera de Blancas. Esta es una amplia llenura declarada como zona cepa en la Red Natura 2000. El inicio de esta actividad será a las 9 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Blancas y finalizará sobre las 3 de la tarde, con un recorrido aproximado de 11 kilómetros. Y a las 5 y media se disputa la última jornada de Liga entre el Calamocha y el Gallur, en el Campo Jumaya. Todo un fin de semana cargado de actividades deportivas y culturales.